La casa de máquinas de la hacienda Guayalcé es otra bella muestra arquitectónica de la época. Con una torre que asemeja el campanario de una basílica, el edificio compone una figura simétrica con sus cuerpos laterales que exhiben un mismo tratamiento decorativo. La sutil aparición de transeúntes pertenecientes a la comunidad que ocupan los alrededores de la hacienda perfecciona un paisaje en el que el tiempo parece desfasarse y la vida transcurre apaciblemente. El Eneken ha pasado a ser entonces un símbolo, tan es así, bueno, que está grabado en el escudo del gobierno del Estado, en el escudo de Yucatán, pero pues ahí queda grabado, por eso digo, ha pasado a ser de tener un valor empírico a tener un valor simbólico. ¡Gracias!